Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secargo y bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secargo y bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama mala recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo 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 Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti No voy a hacerte creer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo I'll be on the job Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!